La presidenta de Padres de Familia Florencia Hiraola indica que algunas empresas proveedoras no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y sanidad dispuestas para la distribución del desayuno escolar. Bueno, nosotros hemos tenido algunos problemas dentro de las universidades educativas y siguen habiendo problemas porque obviamente las proveedoras no estarían cumpliendo con el acuerdo que teníamos de entregar los alimentos por lo menos en bolsitas cerraditas que tengan algo así de esa manera, pero lamentamos de que vamos a las universidades educativas y siguen entregando en sus tapas y hemos tenido un inconveniente ya en alguna unidad educativa donde se encontraba un producto con un gusanito, ¿no? Entonces nosotros igual habíamos pedido de que la junta escolar sea la encargada de hacer conocer esto a los medios de comunicación y obviamente así también al municipio, de que también se haga conocer de que no estarían cumpliendo, no vamos a decir todas porque hay unas que realmente están cumpliendo. También menciona que la junta escolar es la encargada de hacer conocer al municipio las irregularidades que se presenten en las diferentes unidades educativas. Esta semana queríamos tener una reunión con el municipio, pero la estamos dejando para la siguiente semana porque esta semana están todos corriendo con los informes al municipio y queremos ver cómo se concluye con estos informes de cada unidad educativa, ¿no? Entonces ya para que la próxima semana podamos tener una reunión y hacer, obviamente todos hacer una reunión donde podamos consensuar y ver, ¿no? Qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo porque es importante que se haga el seguimiento. Ha habido en algunas universidades educativas donde ha estado totalmente en mal estado el producto y ayer justamente yo les decía a los papás y les decía esas denuncias hay que hacerlas. No es solamente cuando es responsable el alcalde, sino que cuando ahora somos nosotros los responsables de elegir a las proveedoras, somos nosotros los responsables de elegir el alimento que se da en nuestras unidades educativas y de la misma manera creo que debemos actuar con la misma responsabilidad y obviamente de que las proveedoras sepan y tengan la responsabilidad de cumplir con los acuerdos que teníamos. Hay que establecimiento.